Al tema de la procesión del Viernes Santo, he procurado estar en contacto permanentemente con el arzobispo. Hay un comité que está integrado también por Lupaed, Ciudadanos, Organizaciones y el Gobierno de la Ciudad. Y lo que acordamos es hacer esta supervisión en todo el recorrido, casi los cuatro kilómetros de la procesión, en donde las condiciones de las tapas, evitar baches, la infraestructura vial, estén en buenas condiciones. El compromiso del Gobierno de la Ciudad es que estén en buenas condiciones de cara a la procesión del Viernes Santo, donde esperamos miles, miles de personas. Entonces, vamos por buen camino. No tenemos todavía el avance al 100%, pero tenemos prácticamente un avance del 60% en la corrección de todos y cada uno de estos puntos. Entonces, estaremos a tiempo de resolverlas de cara al tema de la procesión.